Ex-elementos de tránsito en Tampico expresaron su inconformidad por despidos injustificados la mañana de este lunes frente al Palacio Municipal, quienes acompañados de sus familias comentaron que fueron cesados de sus áreas de trabajo en días pasados y pese a la crisis económica por la que atraviesa el país no han podido tener una vida digna, así lo dieron a conocer los ex-elementos de tránsito afectados. Nos fue dado de baja, por órdenes del mismo presidente municipal de Tampico, Jesús Antonio Nade, con la oficidad mayor que es el señor Eduardo Zamora, que nomás nos hablaron por teléfono en nuestras casas, que nos presentáramos a la oficidad mayor, llegamos aquí al Palacio y nos manifestó, estábamos otra vez dados debajo los siete elementos. Con pancartas en mano, familias completas pedían el apoyo de la autoridad municipal Jesús Nader, quien por medio del secretario de este ayuntamiento, Arturo Basaldua Guardiola, fue como se dio pronta respuesta a sus peticiones, escuchando sus inquietudes, pero sobre todo buscando una solución a sus problemas. Una reinstalación o una liquidación total, según los años que tenemos a red de 15, 20. ¿Eso les ofreció el secretario de Ayuntamiento? El día, sí. ¿No temen que pase lo que la vez pasada que 30 días y otra vez para afuera? No, él fue muy exacto, muy clarito. Muy claroso. ¿Cuándo les va a decir esto? El día miércoles a las 10 de la mañana. Aquí mismo. Aquí mismo, en la salda de Cabildo. Ok. ¿Están conformes con eso ustedes? Más que nada, estamos conformes porque ahora sí hubo una persona indicada que nos escuchó. Para Noticieros, Canal 26, Edgar Mar.